Bien, habíamos hablado que dentro del sistema de endomembranas como parte del transporte vesicular que ocurría como justamente relacionado con el funcionamiento que es el traslado de vesículas, estaban relacionados, estaban también formando parte de este sistema de endomembranas los lisosomas. Los lisosomas son organelos citoplasmáticos presentes solamente en las células animales. Todo el funcionamiento que realizan en las células eucariotas vegetales, al no estar presente su organelo, realiza otro organelo que es la bacuela que vamos a ver más adelante. Entonces, los lisosomas son organelos rodeados por una membrana, por eso forman parte de este sistema de endomembranas, cuya función principal es la digestión intracelular. Están encargados de degradar material captado por las células y también se encargan de digregar o degradar aquellos componentes que no sirven más dentro de las células. Son organelos de forma diferente, de tamaño variable, se caracterizan por tener un pH bajo y estos lisosomas tienen en la membrana, tienen proteínas protectoras justamente para impedir que sean fagocitadas o degradadas. Unas proteínas protectoras que son la IGPA y la IGPB. Funcionarían como el estómago de estas células, ¿por qué? Porque se encargan de la digestión. Son muy importantes en las células animales, ya que forman parte de las células fagocitarias, ¿sí? Como ya les dije, esta digestión intracelular en las plantas la va a realizar la bacuela. Tienen entre 20 a 20 nanómetros de una micra de tamaño, van a variar de acuerdo a la célula que se encuentra. ¿Cómo se organiza un lisosoma? Básicamente son como vesículas de tamaño variable que tienen en su interior hasta 50 enzimas hidrolíticas que degradan cualquier tipo de polímero orgánico, ya sea hidrato de carbono, ácido nucleico, lípido de proteína. Todas esas enzimas lisosómicas son hidrolásticas ácidas, por eso yo les decía que el pH es ácido, básicamente tiene entre 4,5 a 5, ¿sí? Y le van a, estas hidrolásticas van a estar, justamente están dentro de este lisosoma, pero en el caso de que se rompa el lisosoma, esas hidrolásticas se inactivan, ¿sí? Para mantener este pH ácido, estos lisosomas tienen una bomba de protones de la membrana de los lisosomas que van a mantener la concentración de hidrógeno aproximadamente 100 veces más elevada que el interior del lisosoma, ¿sí? En el interior del lisosoma, más elevado. Justamente eso es lo que hace que tenga ese pH ácido. ¿Dónde encontramos? Ya les dije que son muy importantes en las células fagocitarias. Pero fíjense que acá en el lacrosoma, o sea, en realidad el lacrosoma es una estructura que tienen los espermatozoides. Acá tenemos muchos lisosomas porque esas enzimas hidrolíticas que están en el extremo de este espermatozoide, ¿sí? Se rompen y van a degradar la envoltura del ovocito para que pueda ingresar, ¿no es cierto? Forman como un... esas enzimas son liberadas, disgregan y de esa manera se fusiona la membrana del espermatozoide junto con el del ovocito y ahí se libera, se fusionan esas membranas, ¿sí? Y ahí se libera el núcleo para que lleve, o sea, todo el contenido del núcleo que está en el espermatozoide se una al núcleo del ovocito para que se forme el huevo cigoto. O sea que acá en el caso del espermatozoide, en este lacrosoma, están las enzimas hidrolíticas esas que van a degradar la envoltura nuclear y hay también filamentos de actina que están formando como una protusión, o sea, para que intervienen en la ruptura de esta membrana del ovocito para que se libere el núcleo y este núcleo que lleva el ADN de la parte masculina se unen al núcleo de la parte femenina, ¿no es cierto? Porque se forma el huevo cigoto. Ahora, también habíamos dicho que tenía una función muy importante en la fagocitosis. No solamente digieren los materiales que entran en la célula, como en este caso de las bacterias, sino que también cumplen lo importante en este proceso. O sea, las bacterias son fagocitadas, en la fagocitosis hay células especializadas como los macrófagos que son, que forman, que se encargan de ingerir y degradar partículas grandes como bacterias, resto de células o células envejecidas, ¿sí? O borganelos que ya no sirven más. Estas partículas grandes, como en este caso de las bacterias, son fagocitadas o englobadas por este fagosoma, ¿sí? Que posteriormente se fusionan a los lisosomas. Fíjense, ahí están como el fusionamiento. Acá estaría el lisosoma. Está el coloreador de amarillo. Las enzimas, ¿sí? Y ahí comienza formándose el fagolisosoma, que es la unión del lisosoma con el fagosoma, para que esas enzimas degraden a todo esta, en este caso esta bacteria, ¿sí? Por supuesto va a ser mucho más grande y ahí comienza el proceso de digestión. En otro proceso que también intervienen los lisosomas es la autofagia, que es la destrucción de organelos celulares viejos, justamente para reemplazar o renovar los componentes de la célula. Primero el organelo viejo, en este caso estamos viendo que se forma una mitocondria, ¿sí? Primero el organelo viejo es rodeado por una membrana proveniente del retículo noplasmático, lo cual se forma el autofagosoma, ¿sí? Engloba esta mitocondria vieja ya, obsoleta. Se une al lisosoma y ahí comienza el proceso de digestión. En las células hepáticas se calcula que una mitocondria sufre autofagia cada 10 minutos aproximadamente. Recuerden que requiere mucha, al ser un órgano que está en constante funcionamiento, requiere mucha energía y estas mitocondrias, una vez que ya cumplieron sus ciclos, son fagocitadas por estas autofagosomas que se unen a los lisosomas y son disgregadas. El número de vesículas autofágicas de una célula varía según el estado fisiológico. Básicamente, cuando esta célula ya entra en estado de envejecimiento, digamos, hay marcada crecimiento de la autofagia o en el caso de que sean células que tengan pocos nutrientes, también se empiezan a degradar los organelos. La autofagia lo que va a hacer es generar energía, ¿sí? Para mantener la célula viva mediante la digestión de los que ya no se utilizan. O sea, ustedes saben que es como en una máquina, o sea, cuando ya empieza a envejecerse, se da aquello que ya no sirve, entonces se ocupa menos energía en esos organelos obsoletos, ¿sí? ¿Cómo se forma el lisosoma? Básicamente, los lisosomas se forman por fusión de vesículas que se originan del Golgi, ¿sí? Fíjense acá. En primer lugar, el material exterior es ingerido por estas vesículas endocíticas que se funden con los endosomas primarios. Acá tiene un endosoma temprano, endosoma primario, ¿sí? Van mandurando, formándose un endosoma tardío o secundario, que son los precursores de los lisosomas. Y ahí ya tienen, aparecen las hidrolasas ácidas, que son las enzimas encargadas de degradar, que son sintetizadas por la red trans del Golgi y se liberan en forma de vesículas que se van a fusionar, ¿sí? Con este endosoma, que son endosomas tardíos, maduran al lisosoma a medida que adquieren las hidrolasas ácidas, los cuales van a digerir las moléculas que están, que vienen desde la veía endocítica, ¿no es cierto? Para poder eliminar alguna bacteria, por ejemplo, en este caso. Por supuesto que acá estas vesículas se van a unir al lisosoma y van a formar el fago lisosoma. ¿Qué hice? Bien. Eso sería con respecto a los lisosomas. No sé qué apreté, chico, acá. Hago pavada. Ahora vamos a hablar un poquito de los peroxisomas. Primero tengo que sacar esta cosa, que no sé qué es lo que hice, por Dios. Siempre hago lo mismo. A ver, si me voy de acá. Pero a nosotros no se ve nada en la pantalla. ¿No le aparece? A mí no me apareció entonces. Pasa que yo aprieto a veces un botón acá. Esperen, esperen. De esta cara. Ahí está. Bien, seguimos con los peroxisomas. Los peroxisomas son organelos que por su origen no forman parte del sistema endomembrana. Vamos a estudiar más adelante cuando veamos la teoría de endosimbiosis. Sí, le voy a explicar. Y también están relacionados, o sea, están presentes en todas las células, eucariotas, animales y vegetales. Y ahora no sé qué le pasó a mi PowerPoint. En realidad es una... ¿Desapareció? Está con la pantalla negra. Ah, ahora volvió. Pero no se ve el PowerPoint. Es que es lo que aprieto porque te juro por Dios que soy una máquina de hacer... Cagadas. Perdón. Voy a volver... A presentar a los peroxisomas. Sin querer, yo como voy bajando, toco botoncitos que no me darían. Bueno, estaba contando que se acuerdan de la teoría de endosimbiosis que habíamos hablado en la célula, cuando vimos célula eucariota, cómo se originaron los organelos como mitocondrias y cloroplastos. Bueno, los peroxisomas también son otros organelos que, si bien no tienen el mismo origen de la teoría de la endosimbiosis propuesta por Margulis, sí tienen distinta... O sea, funcionalmente no estarían relacionados con el sistema de endomembranas, y también en cierta forma hay una teoría que dice que estos organelos tienen un origen distinto. Cuando nosotros vimos la teoría de la endosimbiosis habíamos hablado de cómo se originaron a partir de una... Una fagocitosis sería de una bacteria que una que realizaba fotosíntesis, a partir de esa se originó el cloroplasto, ¿no es cierto? Por eso era una doble membrana. Y la otra decía que eso originó a partir de una bacteria aeróbica, y así se formaron los... Acá ya está, los peroxisomas. Se formaron las mitocondrias, ¿sí? Bueno, los peroxisomas son organelos que están presentes en todas las células eucariotas, tienen forma ovalada, tienen una membrana simple, igual que todos los organelos que vimos hasta ahora, como el retículo plasmático, el liso rugoso, el golgi, los lisosomas, varían en tamaño, son muy pequeños, tienen 0,5 a 1 micra, y el número también varía, puede haber hasta 100 por células, no forman parte del sistema de endomembranas, como ya les dije, ¿sí? Y están encargados de... también tienen enzimas oxidativas, están encargados de degradar el peroxido de hidrógeno, ¿sí? Esas enzimas oxidativas, que son catalasas, utilizan el oxígeno como aceptor de electrones para oxidar sustancias orgánicas, y durante ese proceso de oxidación de los distintos sustratos se produce peróxido de hidrógeno como producto final. Entonces, una de las funciones de los peroxisomas justamente es inactivar a ese peróxido de hidrógeno producido, de ahí su nombre, ¿sí? Como ya les dije, están constituidos por enzimas que reciben el nombre de catalasa, que descompone el peroxido de hidrógeno, convirtiéndolo en agua, o bien utilizándolo para oxidar otro compuesto orgánico. También están relacionados con la oxidación de los grasos, por eso son muy importantes las semillas, ¿sí? Los peroxisomas se degradan mediante reacciones oxidativas de diversos sustratos, incluyendo el ácido úrico, aminoácido y ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos es muy importante ya que va a proporcionar energía, ¿sí? Y en las células animales no solamente estos ácidos grasos oxidan en los peroxisomas, sino también en las mitocondrias, pero en las levaduras y las plantas solamente lo hacen los peroxisomas, ¿sí? Creo que nos está compartiendo su pantalla. Ay, ay, ay. Yo estoy re convencida. Claro. Bueno, eso para que estén atentos, chicos, porque yo estoy convencida de lo que estoy haciendo, pero ustedes, si no me ven, no tiene sentido. Bueno, seguimos. Otra función de los peroxisomas es, además de intervenir en la reacción a oxidación, interviene en la biosíntesis de lípidos. En las células animales, por ejemplo, se sintetizan el colesterol y el dolicol, ¿sí? Tanto en el peroxisoma como en el retículo endoplasmático. En el hígado también intervienen en la síntesis de ácidos biliares que derivan del colesterol, ¿sí? Contienen esas enzimas para sintetizar plasmalógenos, que es una familia de fosfolípidos, que son los que están unidos a unas cadenas de glicerol mediante enlaces éter en lugar de enlaces éter. Los plasmalógenos son componentes de la membrana de algunos tejidos, particularmente en el corazón y en el cerebro, aunque están ausentes en otro tipo de células. Y en las plantas también son muy importantes de convertir los ácidos grasos almacenados en las semillas, ¿sí? Básicamente, lo que ocurre es que para que se desarrolle ese embrión, ustedes saben que las semillas tienen ácidos grasos, ¿no es cierto? Justamente para que ocurran esa degradación, ocurren una serie de reacciones, que es el ciclo del glioxilato, que es una variante del ácido cítrico, y a través del cual, en este caso, por ese proceso, a veces a los peroxisomas son los llamados glioxisomas, porque están ocurriendo estas reacciones que están relacionadas con la degradación de ácidos grasos a hidratos de carbono para que ese embrión pueda desarrollarse. Como ya les dije, son muy importantes en las semillas. No sé si ustedes saben que los ácidos grasos que tienen las semillas son otro tipo de ácidos grasos que son muy saludables y que justamente están ahí para nutrir al embrión. Ustedes saben que la semilla es un, como decir, un bebé en potencia, digamos, porque el embrión está ahí contenido y cuando las condiciones están dadas, ese embrión se desarrolla, ¿sí? Y sale una nueva plantita. Bueno, ¿cómo ocurre la importación de proteína a los peroxisomas? Hay dos tipos de señales que indican el transporte, que ocurre por una secuencia de tres aminoácidos, ¿sí? En el extremo C terminal. Después hay otro que posee el TS2, que posee 20 a 30 aminoácidos en el extremo N terminal, siendo la secuencia consenso, la arginina, leucina, leucina, eso leucina, bueno, esto es una cadena que se va formando. Hay receptores de cada una de las dos clases que se han identificado, ¿sí? Y una vez que son reconocidas por esos receptores, se transfieren a un complejo de traslocación a través de la membrana del peroxisoma. Así se insertan o se importan las proteínas de los peroxisomas. Bien. Otro organelo muy importante que está presente en las células vegetales son las vacuolas. A ver, ¿por qué nosotros hablamos de vacuolas solamente en las plantas? Porque en los animales nosotros hacemos equivalente a estas vacuolas. Vieron que a veces dibujan como unas pequeñas vacualitas. Las vacuolas son como endosomas o lisosomas pequeñitos o vesículas, ¿sí? Que contienen estas enzimas digestivas, ¿no es cierto? En las plantas las vacuolas ocupan un lugar muy importante. Básicamente en las que están en crecimiento ocupan casi más del 50%, a veces hasta el 90% de las células. ¿Por qué? Porque está relacionado con múltiples funciones. Una de ellas es el crecimiento celular. Las vacuolas en las plantas almacenan sustancias en forma transitoria, pueden almacenar iones, azúcar, aminoácidos, proteínas, polisacarios. Van a ver ahora que hay plastos de almacenamiento que en el interior de su vacuola, pigmentos. O también pueden haber productos de reserva, sería, ¿no es cierto? También las vacuolas sirven de depósito de sustancias tóxicas. Como yo les decía que este organelo está relacionado con la digestión. Por eso se dice que los lisosomas que están en las células animales, la función en las plantas lo realizan las vacuolas, ¿sí? Degradan las sustancias tóxicas. También participa en el proceso de metabolismo y crecimiento de las células. Yo les decía que al ingresar, ¿se acuerdan? Cuando dimos transporte, le llamó la osmosis. La osmosis, cuando el agua ingresa a la célula por un proceso de osmosis, básicamente cuando nosotros hablamos de una planta que está en crecimiento, está en un medio hiposmótico, que quiere decir que la célula, en la célula entra agua, tanto en la que está en el agua o en la que está en un ambiente húmedo, entra el agua dentro de la vacuola y eso genera turgencia y esa turgencia hace que esa célula vaya creciendo. Como ya les dije también, interviene la digestión intracelular porque tiene enzimas hidrolíticas y un pH ácido, perdón, sí, pH bajo, similar a lo de los lisosomas y constituye un importante punto de la vía biosintética de la célula porque también está relacionado de cierta forma con el transporte o traslado de determinadas sustancias. Estas vacuolas tienen una membrana que está rodeada, o sea, que lo rodea, que reciben un beletonoplasto, una membrana única y hay un sistema de transporte activo que bombea iones al interior de la vacuola generando este estado de turgencia no solamente por ósmosis sino también por la concentración de iones que hace que ingrese esa cantidad de agua a la célula generando la turgencia. La presión generada por la vacuola, o sea, la presión generada por el ingreso de agua hace que esa célula tenga una forma y aumente su tamaño. Bien, eso con respecto a las vacuolas. Y ahora vamos a hablar de la captación de partículas y macromoléculas. Y esto creo que es lo último que voy a dar porque después ya viene... Voy a dejar... No, voy a dar endosoma. El ribosoma voy a dejar para la próxima. Ribosoma y núcleo. Bien. ¿Cómo se incorporan o cómo se captan las partículas macromoléculas desde el exterior? Básicamente, cuando una célula va a incorporar macromoléculas, ¿sí? Tiene distintos mecanismos. Básicamente lo realiza por un proceso mediado por receptores que es un proceso de endocitosis o pinocitosis, ¿sí? Que no es mediada por receptores. La endocitosis implica la entrada de líquidos solutos y sueltos macromoléculas en suspensión. Y la fagocitosis implica captación de partículas sólidas, por ejemplo, bacterias o alguna macromolécula de mayor tamaño. La fagocitosis, las células incorporan partículas grandes como bacterias, desechos celulares, incluso células intactas, son como, se forma como un fagosoma, ¿sí? Que es una prolongación, perdón, se forma como una captación de esa partícula, emite como un pseudópodo, ¿sí? La unión de la partícula de esos receptores de la superficie de la célula fagocitaria produce esos pseudópodos y esos pseudópodos rodean a la partícula y la membrana se fusiona para formar una gran vesícula que es el fagosoma, El fagosoma ya se forma como esa fusión de esa membrana. Básicamente, esas vesículas pueden tener hasta 0,25 micras de diámetro, se fusionan luego esos fagosomas a los lisosomas formando el fagolisosoma y esa partícula es disgregada por acción de las enzimas hidrolíticas o de las hidrolasas ácidas que tienen los lisosomas. ¿En qué interviene el proceso de fagocitosis? Yo les decía que son las células fagocitarias, no sé si recuerdan, están relacionadas con, o sea, tienen alto contenido de lisosomas, pero también la fagocitosis es muy importante en los protozoarios porque permite captar partículas alimenticias como bacterias u otros protozoarios. En las animales pluricelulares la fagocitosis es un mecanismo de defensa que permite eliminar microorganismos, son las viejas dañadas, ¿sí? En los mamíferos la fagocitosis lo realizan los macrófagos y neutrófilos que son dos tipos de glóbulos blancos que están interviniendo en el proceso de defensa del organismo, eliminando microorganismos de los tejidos infectados, básicamente la fagocitosis ocurre en los macrófagos del vaso y del hígado humano que van a destruir células sanguíneas envejecidas, es un ejemplo de fagocitosis. Y la endocitosis yo le decía que hay dos tipos, la inespecífica que se produce la captación de líquidos o solutos disueltos que la membrana plasmática no reconoce, básicamente ocurre en cualquier parte de la membrana, es decir, en regiones no especializadas y la específica o mediada por receptores se encuentra básicamente ubicada en la cara externa y es un mecanismo muy importante para captar moléculas que están presentes en bajas concentraciones en el medio extracelular. Ahí tienen la mediada por receptor, ¿se acuerdan que hoy hemos visto las vesículas que se forman por la, que están revestidas por clatrina? Ahí se forma la depresión, esa red de estas proteínas que es la clatrina forma esta como una cestita, se invagina, ahí captan las macromoléculas, se forma esta invaginación y ahí se forma la vesícula. Entonces, en primer lugar, las macromoléculas se unen a los receptores específicos que están acá en la pared, estas macromoléculas se unen a través de ligando a estos receptores, esos receptores se acumulan en la región especializada de la membrana formando unas fosas revestidas que están revestidas por la clatrina, se invaginan a partir de la membrana para formar esas pequeñas vesículas revestidas que contienen los receptores y las macromoléculas unidas a través de ligandos y se fusionan con dos somas tempranos y su contenido se distribuye en esos somas a la membrana plasmática dependiendo de las funciones que van a cumplir. Acá tienen otro mecanismo que es la medida por receptor donde se encuentran las células eucariotas se encontraron 20 receptores diferentes que se van a introducir de forma selectiva y ocurren en la superficie de la membrana plasmática y que básicamente ocurre justamente por estos receptores y se calcula que la endocitosis produce la internalización de la superficie equivalente a la totalidad de la membrana plasmática aproximadamente en cada dos horas está ocurriendo eso. Bien los endosomas también son otro otro tipo de organelos tan relacionados con la formación de vesículas y una vez que se forman estas vesículas se fusionan con los endosomas los endosomas se encargan de clasificar la sustancia ingresada y deciden qué camino deben seguir algunos son desechados y otras pasan al Golgi otras son digregadas a través de los lisosomas bien dejamos los ribosomas y la envoltura nuclear para darlo junto con ah es cortito pero en yo termino bueno recuerdan que cuando vimos diferencias entre la prokaryota y la ucaryota habíamos hablado de que había diferencia en cuanto a los ribosomas si bien ambos tienen este el único organelo presente en los dos tipos de células es un organelo no membranoso porque en realidad no está constituido por membrana como el resto pero sí tienen diferencia entre la célula prokaryota y eucaryota los ribosomas prokaryotas tienen un poder de sedimentación que es la se habla de Berber 70S la subunidad menor tiene 30S y la subunidad mayor 50S pero juntos forman 70S y el eucaryota es de mayor tamaño tiene 80S pero la subunidad mayor tiene 60 y la subunidad menor 40S ahí tienen cómo se diferencian las células prokaryotas tienen ARN ribosómico la subunidad mayor 23S 5S más 31 proteínas que forman la subunidad mayor y la subunidad menor de las células prokaryotas tienen ARN ribosómico 16S más 21 proteínas que forman la subunidad menor estos se ensamblan para formar el ribosoma prokaryota en las células eucaryotas la subunidad mayor tiene 28S y 5,8S que es una pequeña parte acá más 5S y después un total de 50 proteínas forma la subunidad mayor la subunidad menor tiene 18S más un total de 33 proteínas forma la subunidad menor que es amblada forman que tienen 80S verben fíjense la diferencia entre eso y entre la ribosoma prokaryotas eucaryotas por supuesto que estos están relacionados con la síntesis proteica y se ensamblan cuando van a producir esa síntesis de proteínas pueden estar adosados formando o sea adosado el retículo plasmático formando el retículo plasmático rugoso o libres en el citosol y después tenemos la envoltura nuclear porque en realidad nosotros lo vamos a estudiar como un organelo porque es importante porque contiene o rodea el núcleo y lo separa del resto de la célula en este caso la envoltura nuclear es una membrana doble tiene una membrana externa una membrana interna está atravesada por poros que permite el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma forman un complejo de poros este complejo de poros tiene la característica de tener 9 nanómetros de diámetro pero se adaptan se estiran hasta permiten el ingreso de moléculas de 25 nanómetros tienen un anillo citoplasmático que es este de color azul un anillo nuclear y un anillo distal ¿sí? ¿sí? nuclear y este sería el distal el anillo distal se une al nuclear por protecciones similar a una red de vasques como un aro de vasques ¿sí? y por ahí atravesan las sustancias básicamente es muy importante la envoltura nuclear porque va a contener y rodear al ADN que vamos a ver en otra clase ¿no es cierto? pero acá lo damos como la envoltura nuclear como un organelo podemos decir que el núcleo es una parte de la célula eucariota ¿sí? entonces me quedaría dar mitocondrias y cloroplastos ¿sí? lo vamos a dar el martes que viene ya subo estos dos powerpoints lo único que acá chicos esta primera parte que tendría que sacar estas primeras diapositivas si no le subo así nomás y después saco ese porque esto ya había dado la parte de cómo se transportan las vesículas cómo se forman las vesículas estamos